Miguel Ruiz, integrante de la Confederación Ciudical de Trabajadores, reiteró que se necesita reactivar la economía en el país a través de un clima que genere confianza a inversionistas extranjeros y nacionales. Debemos de pasar a una reactivación de nuestra economía. Es decir, para nadie es un secreto que hemos tenido desempleo, más de 200.000. Necesitamos entonces que con esta ley ahora comencemos a trabajar en esa reactivación económica y es fundamental que el gobierno llame a sectores empresariales, sectores de cooperativa, pequeña, mediana empresa y los sindicatos para ver cómo es que vamos a reactivar nuestra economía nacional. Y un tercer planteamiento tiene que ver con, digamos, el desarrollo del fortalecimiento de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Asimismo, manifestó que la organización respalda la aprobación de la ley de amnistía. Discutimos un poco sobre la necesidad, ¿verdad?, de respaldar, digamos, esta nueva ley que tiene que ver con, digamos, la liberación de todos los presos, la ley de amnistía. Porque nosotros la estamos respaldando porque no queremos dejar duda en el sentido que el movimiento sindical y los trabajadores estamos apostando por la estabilidad, por el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido hay un planteamiento de la CST, José Benito Escobar, de aprobar esta ley de amnistía. Noticias 12, Teresa Reyes.